Yo te juro que yo morí, con culos de coles por ahí, tú ves que me llegas, yo te lo juro que no conmigo. Yo te juro que yo morí, con culos de coles por ahí, tú ves que me llegas, yo te lo juro que no conmigo. Yo te juro que yo morí, con culos de coles por ahí, tú ves que me llegas. Yo te juro que yo morí, con culos de coles por ahí, tú ves que me llegas. Yo te juro que yo morí, con culos de coles por ahí, tú ves que me llegas, yo te juro que no conmigo. Yo te juro que yo morí. Yo te juro que yo morí, con culos de coles por ahí. Yo te juro que yo me llegas.